El emotivo mensaje de Enrique Sacco a una semana de la muerte de Débora Pérez Volpín El periodista deportivo y última pareja de la periodista y legisladora compartió en las redes sociales unas palabras para recordar a su compañera de la vida. Todavía a la espera de una respuesta para saber lo que desencadenó la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpín, Enrique Sacco su última pareja compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para seguir recordándola de la mejor manera. Te amo hermosa. Muchas gracias por cada uno de los abrazos, mensajes y gestos que recibimos. Muchas gracias por el amor, el afecto, el respeto y la consideración. Muchas gracias queridos amigos, vecinos, compañeros, colegas y allegados. Muchas gracias a esos remolones por el profundo cariño y admiración. Muchas gracias en nombre de la felicidad de Débora por ese inmenso homenaje y reconocimiento de parte de todos ustedes para esta maravillosa mujer. De corazón muchas gracias. 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 Conmocionó al país y gente afuera del país por lo maravillosa que era. Ella es nuestra tranquilidad y nuestro sueño. Agradecemos con el corazón el reconocimiento que se le da a ella, y el acompañamiento con respeto que nos dan. Gracias, había manifestado Sacco, horas después del deceso de Pérez Volpín acompañado por los dos hijos, Luna y Agustín, y Marcelo Funes, el ex marido de la ex conductora de Arriba Argentinos. ¡Gracias!